Queridos hermanos, esta es una oración importantísima para poder ser liberado de toda cadena, atadura, maldición porque muchas veces nuestra vida está estancada y no encontramos una razón, luchamos, esperamos, oramos qué es lo que no hacemos y nada, ahí mismo, como si estuviéramos en un mismo lugar puede ser, queridos hermanos, que sea una atadura de los antepasados, ya sea paterna o materna porque las cosas se heredan, las cosas buenas, los rasgos físicos, las cualidades también se heredan, queridos hermanos, las cosas negativas todo aquello que un antepasado haya orado negativamente esto afecta a sus descendientes pero no es porque ellos quieran afectar a los descendientes, es porque queda una cadena y una atadura y se va transmitiendo de generación en generación por eso es importante hacer esta oración, ojalá por 40 días, imagínense es que es toda una historia de los antepasados y de nuestra vida por sanar, por liberar porque hermanos, si nosotros no hacemos esta oración en esta generación muchas cosas, ya sean por línea paterna o materna van a heredarla a nuestros hijos y es cuando vemos también algunos hijos que todo les sale mal y son buena gente, son personas trabajadoras quizás o tienen buenas intenciones y van de fracaso en fracaso pero nosotros podemos hacer algo en esta generación como es liberar nuestro árbol genealógico por eso esta oración la recomiendo ojalá hacerla mínimo 40 días porque hay que ir rompiendo hasta duras maldiciones espíritus que se han transmitido de generación en generación el árbol genealógico tiene que ser sanado para que nosotros podamos ser liberados de todas esas opresiones que a veces no entendemos por qué es que no nos resultan las cosas y también sanar el código genético de todas las cosas que se heredan a través de la sangre como alcoholismo, adicciones, enfermedades bueno, esta es la primera parte de esta oración para que iniciemos ahí en oración, donde quiera que se encuentre vamos a dirigirnos a la Trinidad diciendo Santísima Trinidad hoy queremos, cada uno puede decir hoy quiero abandonar toda mi vida pasada en tus manos en esas manos creadoras en las manos de Jesús que es el gran salvador para que el Espíritu Santo nos santifique y lo renueve todo oh sí, Padre Celestial quiero que sanes mi árbol genealógico con tu divino amor también, oh Jesús amado te pido que tu sangre preciosa rompa toda cadena, atadura todas aquellas cosas intergeneracionales que están afectando a nuestro presente como maldiciones todo lo que provenga de mis antepasados te pido, bendito Señor, que todas esas fuerzas que oprimen mi paz interior que está afectando mi vida personal, familiar mi progreso tanto espiritual como material hoy Señor todo lo entrego en tus manos ven Espíritu Santo a mi mente para que pueda discernir cuáles son las ataduras y maldiciones que están afectando mi árbol genealógico pide al Espíritu Santo que le ilumine para que esta oración sea más eficaz en el nombre de Jesús anulo toda maldición que haya llegado a mi vida por palabras proferidas de mis antepasados palabras maldichas por cualquier circunstancia que algún antepasado ya sea por línea materna o paterna haya engendrado en el árbol genealógico todas aquellas ataduras y maldiciones Señor en tu nombre te pido que mi familia sea liberada de esas ataduras porque quizás algún antepasado por rabia o en cualquier circunstancia pronunció palabras que afectaron todas las generaciones venideras ya lo hayan hecho consciente o inconscientemente o a lo mejor por desahogar sus emociones en un momento de contrariedad sin querer hacer daño y esto afectado mi vida personal la de mi familia por eso oh Señor cada uno va a decir los que están haciendo esta oración hoy en el nombre de Jesucristo y con su sangre preciosa anulo toda maldición heredada por palabras expresadas o maldichas ¿no? o quizás algún antepasado deseó un mal porque estaba con ira o groserías enviando enviando también cargas negativas para hacer daño a cualquier miembro de su familia querido hermano va a colocar en oración el nombre de su papá de su mamá los nombres de sus abuelos paternos maternos y todos aquellos que recuerden de las generaciones pasadas bisabuelos tatarabuelos tíos tíos abuelos también para que tu familia quede liberada de aquellas palabras de maldición que quizás ha traído ruina a su casa por esas palabras fracaso tristeza temores querido hermano diga otra de las cosas que quizás considere haya que anular a través de esta oración que esté afectando a su familia y por eso hay tanta división odio resentimientos entre todos sus familiares haga esta oración entregando todas aquellas rencillas de sus antepasados ahora bendito Jesús anulo y entrego toda palabra que me alcanzó a través de mis antepasados y está afectando mi bienestar tanto espiritual como material emocional que se corte esta cadena todo esto que está oprimiendo mi progreso en esta generación que tu sangre preciosa corte ahora mismo toda cadena ancestral heredada por mis antepasados y que esté afectando mi vida personal y la de mis descendientes oh Jesús te pido que pase por mi historia y destruya todo aquello que haya quedado codificado o que haya sido pasado de generación en generación y que esté afectando mi área sentimental porque quizás algún antepasado tuvo actitudes tan negativas Señor que influyeron y contaminaron mi árbol genealógico con tu sangre preciosa rompo toda secuela que se haya infiltrado en mi familia a través de mis padres abuelos paternos maternos y generaciones anteriores oh bendito Padre te pido perdón porque si alguno de mis antepasados tuvieron conductas desordenadas como violaciones sexuales o también quizás se burlaron engañaron a las personas las defraudaron haciéndole destruir sus preciosos sentimientos porque confiaron en ese amor que brindaba ese cariño por eso hoy todas todas esas tristezas esas frustraciones te pido bendito Jesús que corte toda esa cadena de abandono a su cónyo engaños infidelidades separaciones divorcios adulterios hermano hermana que está haciendo esta oración ahí al pie de Jesús dile todas las cosas que considere que haya en su familia y que también sus antepasados vivieron esa misma situación Señor Jesús pasa tu mano sanadora por cada generación anterior y limpia mi árbol genealógico de toda envidia rivalidades odios divisiones crítica todo aquello que haya existido en mis antepasados y que tenga dividido a mi familia corta ahora mismo todas esas influencias que no nos dejan permanecer en unidad querido hermano es el momento para que a través de esta oración le pida Jesús para que sus llagas preciosas sanen el corazón de aquellos seres queridos y que todas estas cosas heredadas que por causa de algunos antepasados sus hijos también estén afectados y por eso falta ese amor y esa unidad en familia haga esta oración pidiendo esa unidad ahora Jesús también quiero pedirte que toda tendencia que haya en mi familia o que hubo en mi familia en los antepasados que no se realizaron en un hogar permanecieron solteros o solteras involuntariamente señor causando en su vida soledad y tristeza y en la vejez hubo una gran frustración por no haber podido cumplir este sueño con tu sangre preciosa hoy te pido que en esta generación toda herencia toda tendencia a quedarse solteros se rompa para que todo aquello bendito señor que influyó quede sin fuerza sin poder y autoridad que esta influencia que proviene de parte de la familia paterna o materna se rompa en esta generación en oración querido hermano va a entregar a sus hijos para que se realicen en un matrimonio y que sean bendecidos sus nietos nietas que tengan un hogar como Dios le agrada que toda separación divorcio unión libre se corte en esta generación sigamos haciendo esta oración bendito bendito Jesús con tu sangre preciosa hoy te pido señor que se corte esta cadena para que mis futuras generaciones busquen permanecer en estabilidad emocional sentimental para que mis futuras generaciones vivan en sus hogares estables en paz que sea una nueva generación en bendición por eso hoy pido una bendición para que al cortar esta cadena a través de esta oración quede bendecido o bendecida y mis descendientes alcancen esta bendición como dice la palabra de Dios que tu bendición alcanzará mil generaciones más te pido padre celestial que tu amor se derrame en esta generación para que se corte toda herencia de temores de presiones esos temores al futuro a la soledad a la muerte al fracaso que se destruya por tu sangre preciosa que no pase a más generaciones que quede acá ya sin fuerza sin poder entregue cualquier otra cosa negativa de tu familia especialmente que haya podido conocer de algún antepasado que haya sufrido depresión tristeza miedos para que quede liberado a través de esta oración nuestro árbol genealógico bendito bendito señor que el pánico nunca vuelva a tocar a ningún miembro de mi familia gracias señor porque esta situación desaparecerá a partir de esta oración porque tú estás dividiendo mi historia en dos partes las cosas viejas negativas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque en cristo todo es nuevo en ti señor jesús padre santo que tu amor sane todas esas fuerzas negativas que roban la paz tú dices en tu palabra no tengas miedo ahí en isaías 43 1 no tengas miedo yo estoy contigo yo soy tu dios yo te ayudo y te sostengo con mi mano victoriosa bendito jesús pasa por mi historia y libera mi árbol genealógico de todo espíritu maligno que se haya quedado a través de cualquier antepasado de mi línea paterna o materna porque quizás alguno de ellos tuvieron contacto con las ciencias ocultas prácticas de adivinación pornografía agüero utilizaron riegos creyeron en los astros como el horóscopo por eso señor hoy te pido padre bendito que sanes este pasado negativo en oración entrega a jesús toda aquella práctica oculta de tus antepasados que considere esté afectando a tu familia en esta generación ya sea que provenga por línea paterna o materna que tu sangre bendita jesús destruya en esta generación toda influencia negativa que ha sido heredada por mis antepasados te pido jesús que por tu sangre derramada en el calvario se destruya toda influencia y tendencia a cualquier adicción que no pase a más generaciones como alcoholismo drogadicción juegos de azar toda tendencia al suicidio en oración diga otras cosas que considere esté afectando tu vida y la de tu familia y mire los antepasados que fue lo que más le afectó a ellos y que está repitiéndose en esta generación limpia el código genético para que toda tendencia a cualquier adicción quede en este momento desbloqueado porque tu sangre está fluyendo a través de la sangre de mis padres a través de mi sangre de todo aquello que provenga de mis antepasados paternos o maternos no importa que estén vivos o muertos pero tú señor tú liberas todas aquellas cosas que vienen a través del código genético padre santo quiero tu bendición esta bendición que prometiste en tu palabra que la bendición alcanza hasta mil generaciones ahora padre bendito después de abrazarme tu amor transformarlo todo te pido que me bendigas aquí donde estoy para que esta bendición señor señor jesús se transmita a mis nietos mis nietos tataranietos y mil generaciones más gracias padre porque a partir de este momento con tu bendición todo cambiará para mi bien señor seré prosperado tú me abrirás caminos grandes de bendición gracias señor porque todo estará a mi favor seré bendito en el trabajo en mis sueños grandes cosas vienen para mí y mis descendientes porque tú dices en tu palabra el que está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas bendito sea señor gracias querido hermano hermana que ha hecho esta oración le recomiendo que busque siempre un lugar donde pueda estar con el espíritu santo para que le revele qué ataduras qué maldiciones qué cadenas son las que se han transmitido y están afectando el presente ahí en tu familia para que a partir de estas oraciones de esta oración que la va a hacer ojalá por 40 días vaya quedando atrás todas esas fuerzas sean destruidas por la sangre de cristo todo lo que nos haya alcanzado para detener las bendiciones para retener todo aquel progreso tanto sentimentalmente como materialmente como físicamente el señor quiere bendecirte así que recibe esa bendición te invito para que en los comentarios coloque esta frasecita esto hace que nosotros nos estimulemos a colocar más oraciones para ayudar al pueblo de Dios ahí en los comentarios puede colocar y esto te va a ayudar también a fortalecer y a ser libre vas a decir señor te doy gracias porque me has liberado de toda cadena atadura maldición y a partir de hoy soy una persona bendecida por tu amor y por la sangre del señor jesucristo si tienen alguna petición especial para que oremos el ministerio intercesión de la fundación casa oración de marimaculada que transmitimos estas oraciones que las subimos a este canal youtube pueden enviarnos estén completamente seguros que siempre estaremos orando y Dios va a mostrar la gloria en sus vidas por el whatsapp número 30420 5674 o también pueden enviarnos por correo electrónico para pedir oración arroba gmail.com que el señor te bendiga habla consuelo desde bogotá colombia nunca olvide que las oraciones son poderosas y aquí estaremos orando para que todo cambie a tu favor esta es la primera parte porque hay que hacerla en dos partes es mucho lo que hay que sanar de todas aquellas heridas todos aquellos espíritus que vienen de los antepasados y también sanar todo lo que se hereda a través del código genético en la próxima oración que vamos a subir por este canal youtube a través de la fundación casa oración de marina culada terminaremos las distintas áreas que hoy nos quedaron pendientes ánimo y que el señor te bendiga de marina culada Amén. Amén.